como están amigos de provincial también a esta hora de la mediodía nos encontramos precisamente acá en el frontis de la delegación presidencial provincial de llovillo donde los representantes de los gremios de profesores quienes vienen a entregar una carta entonces al gobierno que dice lo siguiente no a la discriminación pagó de menciona a profesores de educación diferencial esto es lo que estamos apreciando en este momento con el colegio de profesores que se ha hecho presente entonces a la delegación viene a entregar una carta entonces a la delegación presidencial provincial de llovillo estamos en vivo en directo provincial también en este momento dentro de breve minuto vamos a tener una conferencia de prensa con el dirigente del colegio de profesores se solamente es más comunada no sé o o no 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 ¿Qué pasa? Gracias. 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 Mira, lo que estamos pidiendo en estos momentos son promesas de campaña. Primero, la deud histórica consideramos que es una vergüenza después de más de 40 años haya colegas esperando la solución de la deud histórica. Fue una promesa de campaña que hasta el día de hoy no tenemos ningún resultado, ni siquiera hay una mesa que esté diciendo vamos a realizar tal o cual acción para poder reparar este daño económico que se le hizo a nuestros colegas que algunos ya han fallecido y algunos ya han jubilado. Otra de nuestras grandes demandas tiene que ver con el pago de mención de nuestras educadoras de diferencial. Son profesoras igual que nosotros y no tienen el pago de su mención como también las educadoras de párvulo. Hay una serie de situaciones que se han presentado y que se habían conversado antes con el presidente Boric, antes de su elección, y se había quedado en que esto se iba a conversar en su primer año de gobierno y de las conversaciones o de los alcances que se han hecho, ninguno es suficiente para el gremio de los profesores. Estamos comenzando una escalada de acciones que, si vemos que no hay soluciones, seguramente vamos a llegar al punto máximo que sería la movilización de todos los docentes de Chile. Esa es nuestra posición en este minuto. Bueno, dentro de la provincia, más o menos, ¿cuántos afectados hay? Bueno, dentro de la provincia todos los profesores que pertenecen a la deuda histórica, todas las educadoras de diferencial, todas las educadoras de párvulo. No hay ninguna en este minuto que sea la excepción. Todas están en la misma situación. ¿Colocaron algún plazo para la carta que entregaron? ¿Tiene alguna fecha de tope, digamos, como para saber una respuesta y tomar la decisión que ustedes acaban de decir, que probablemente se vayan a una manifestación a nivel nacional? Bueno, esperamos la respuesta de esta carta que estamos entregando hoy. Si no hay respuesta, seguiremos con la movilización ascendente. Ivonne Moya Guzmán, de Los Ángeles. Hoy día participan la gran mayoría de las comunas que pertenecen a la provincia del Bío Bío. Muchas gracias. Bien, ¿de alguna de otras comunas? ¿De alguna comuna? Yo soy de Laja. De Laja. Usted viene de Laja. Cuéntenos, ¿cuáles son sus regimitos? ¿Están pidiendo al gobierno? ¿Al gobierno local en Laja? Bueno, en este caso, la demanda es general, es a nivel nacional. Trasciende un poco lo local, porque, como lo manifestó recién la colega, es la deuda histórica, que todavía no está solucionada por más de 40 años. La mencione a las colegas de educación diferencial, pero, además, otro de los puntos que mencionamos en la carta es el agobio laboral que estamos sufriendo en todas las escuelas. Los niños están muy complicados, se está generando un clima de violencia que está casi descontrolado. Si bien es cierto, las escuelas están organizadas en un departamento de convivencia escolar, la que no es suficiente en este minuto, los profesores nos hemos sentido un poco desprotegidos porque estamos todos los días temerosos de que ocurra cualquier incidente, incluso que hay profesores que han sido agredidos en su integridad física y en su integridad psicológica. Entonces, nos sentimos que estamos un poco solos, que aún no se han tomado medidas suficientes para que nuestro trabajo sea en tranquilidad y desarrollar la labor que corresponde a educadores que enseñar en aspectos cognitivos, orientar en lo conductual, pero la formación valórica que tiene que venir del hogar está muy, muy deteriorada y nosotros no tenemos las herramientas suficientes en las escuelas como para poder moderar estos tipos de conductas agresivos. ¿Cuál es la medida que usted espera? Porque hay que buscar la forma de controlar este tipo de violencia escolar en realidad. ¿Cuál es la medida que usted propondría o que creo que se espera? La verdad que en este minuto nadie tiene la varita mágica, no tenemos la solución. Nosotros estamos pidiendo que a nivel de país, de políticas de gobierno, se puedan implementar medidas, medidas funcionales que puedan revertir de alguna o mitigar estos actos violentos o poder controlar de alguna manera. Desconozco si tiene que ser a través de seguridad pública, desconozco porque son niños, son menores y los menores son imputables y los menores tienen que ser tratados de otra manera. Por lo tanto, no sé si son más psicólogos las escuelas, desconocemos. Nosotros no estamos preparadas pedagógicamente para poder solucionar ese tipo de problemas. Tiene que ser política de gobierno que se puedan implementar a nivel país. ¿Esto requerimiento está dentro entonces de la carta? De la carta que estamos entregando en este minuto es uno de los puntos que igual estamos pidiendo. ¿Su nombre no lo dijo? Mitzi Pacheco, soy de Laja. Soy secretaria del comunal. Bien, acá estamos entonces con los profesionales del colegio de profesores, dirigentes, los profesores de lo que es de la provincia de Pío Pío. ¿Hay alguien más de alguna comuna? ¿Usted qué comuna es? Acá de Los Ángeles. De Los Ángeles. Bueno, sí, igual su palabra que usted pueda avisarnos. ¿Qué relación es que están presentando? Creo que lo que han dicho los colegas es lo correcto. Digamos, estamos por que todas las, digamos, peticiones que se han realizado durante todo este tiempo sean, ¿no es cierto?, y que den alguna respuesta al gobierno. Nosotros eso es lo que necesitamos y lo que han dicho los colegas es lo que realmente, ¿no es cierto?, es la verdad. Lo que acaba de decir la colega tiene toda la razón. Su colega, nos menciona también de un tema de promesa de campaña que no se ha cumplido. ¿Usted cree que se sienten decepcionados? Correcto, la deuda histórica, que es una de las principales. Yo soy hijo de dos profesores, que mi padre murió, ¿no es cierto?, esperando la deuda histórica. Mi madre todavía está vía, entonces ahora necesitamos que alguien se haga cargo de esto, que es realmente una cosa que no tiene nombre lo que ha hecho y lo que han hecho todos los gobiernos durante todo este tiempo. Muchas gracias. Seguimos transmitiendo en vivo en Provincial TV, en esta hora. ¿De Los Ángeles? Muy buenos días, Claudio Nostroza de Santa Árbara. Yo soy vicepresidente del Colegio Profesional de Santa Árbara y también delegado gremial de la Escuela Cacique León de Santa Árbara. Claudio, cuéntenos sus palabras sobre estos requerimientos que ustedes están presentando al gobierno. Bueno, totalmente, ¿no es cierto?, en desacuerdo a que el gobierno todavía no da respuesta al petitorio, el cual, ¿no es cierto?, fueron promesas de campaña que él realizó. Y estamos en eso, ya, ¿no es cierto?, estamos en una, en algo, ¿no es cierto?, una movilización que es ascendente, ya, ¿no es cierto?, esto de aquí, después, no es cierto, si el gobierno no entrega algún tipo de respuesta formal o que sea como concreta, esto va a ir como escalando hacia arriba, ¿ya? ¿Esta es la primera carta que se están entregando o ya han entregado? No, esta es la primera carta que se está entregando formalmente. ¿Qué es lo que esperan? Que el gobierno dé una respuesta formal a todos, ¿no es cierto?, a todos los puntos que hablaron los colegas ya con anterioridad. ¿Tiene un plazo, cómo decir, tiene un plazo para esperar esta respuesta? Yo creo que ahí, en un momento más le preguntamos a los dirigentes que están entregando la carta, ellos más o menos manejan con esa información en cuanto a el plazo que se les va a entregar. Bueno, sí, de no ser escuchados, ¿van a tomar alguna medida posterior? Sí, yo creo que sí, yo creo que vendrían como otro tipo de medida, ¿ya? Bueno, 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 nosotros también en todo esto, ¿no es cierto?, las problemáticas que le han ido contando los colegas, nosotros también en la comuna de Santa Barbara estamos como un poco también como un poco atentos y también un poco como preocupados de lo que es el traspaso, ¿no es cierto?, de las comunas, ya sea Santa Barbara, Aquilaco, Alto Vido Vido, Tucapel, Mulchen, ¿ya no es cierto?, porque nosotros en un par de años más vamos a ser como traspasados a un SLEP, ya un servicio local. Entonces todo esto va a estar como instalado en Mulchen. Entonces ustedes van viendo, ¿no es cierto?, la gente que está en la casa, se da cuenta, ¿no es cierto?, la cantidad de territorio que va a tener que cumplir, una oficina, ya, que va a tener que abarcar a todos los colegios, a todas las comunas, nosotros vemos que este sistema no va a dar como abasto, ya, para poder como administrar esta cosa como tan amplia, ya, porque son como muchas comunas y cada comuna es muy amplio el territorio para poder ir visitando cada uno el establecimiento del, de lo que sería, ¿no es cierto?, el SLEP Puelche, ya. Entonces nosotros también estamos, también alerta en esta, en esto, ¿no es cierto?, en esto que se viene muy pronto. De hecho nosotros en el Comunal Santa Bárbara, el día 5 de junio ahora, tenemos agendada una reunión con el, con el encargado, con uno de los encargados que sería del servicio, del servicio Puelche, ya. Así es que eso también es como, es como otra, otra cosa que también, ¿no es cierto?, y que no se ha conversado mucho, pero que también, ¿no es cierto?, está generando como mucho ruido aquí dentro de la provincia del Biodío. Don Claudio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahí hemos estado transmitiendo en vivo en directo, vamos a volver, entonces, ya, de forma, dentro de breves minutos vamos a poder ir a conversar con el encargado, el representante, quien entregó la carta a la delegada presidencial, Paulina Borrán, entonces, a quien ellos están solicitando una serie de requerimientos que lamentablemente, según se sienten, que no cumplieron con su, no han cumplido con sus promesas de campaña. Les dejamos invitados que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y también en nuestra página oficial provincial.cl.